Por su culpa Y no alcancé a ver qué es lo que había en el Rocket League Pass Oye, ¿y estoy muy cargado? Solo para decirte que yo antes era oro No, no como yo Y empezamos con un gol de Gris Melo Si no más se acuerdan, se cambió el nombre jugando este juego Y Luis y Ariane se burlaron de él en su tiempo Nombre histórico Que va al Record Guinness fue el nombre más malo Lo dice Envile Que por lo menos tiene un significado ¿Cuál? Fue creado jugando Minecraft Y explota Es con el nombre más malo ¿Yú? Y lo para No sabemos ni cómo lo hizo Arranca Gris Melo por banda derecha Digo, por banda izquierda Ah, se cabecea a Envile Envile saca al esférico Cabecea a Gris Melo Se cabecea a Gris Melo con Envile Envile ni siquiera sacamos el pronuncio de nombre Y es por eso que el regador comenta Porque no tiene ni idea de lo que hace Dice ese cómodo comentar Simplemente que no me importa el nombre Porque el nombre es culero Entonces Entonces ¡WOW! Ay, mierda, fallé ¡WOW! Ahora corren, Envile Ay, entonces, ¿cómo se dice? ¡Mierda! ¡WOW! Me robó el nitro Y vuelve a robarse el nitro Quien lo conociera diría que sería Lil David Y la cague ¡No! Yo es que me rendí ¡Mierda! Si me hubiera rendido, hubiera parado ¡GOOOOOOOL! 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 Adelante, tira La pararé La buenísima Adriana La parásate con la portería ¡WOW! ¡Mierda! Ahora parame esta ¡Magnificent Go! ¡Magnificent Go! Ok, tira Te la paro Seguro ¿Seguro? Bueno Si lo hubieras pegado, hubiera pegado a mí igualmente Estoy defendiendo como se defender en la vida real PPL swap Deberga ¡No! No puede ser No 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 puede ser Caramba No 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 El día de estar jugando, el mayor día de estar jugando, ya tengo su mierda. Es un partido de fútbol, como si... Mierda, la cague. GOLD DOGERS MELLOW! Poco por payasear. Mierda. GRISMELLOW R7, GRISMELLOW R7, GRISMELLOW R7. Mierda. ¡Ay! Porque no tenía nitro, si no hubiera volado. Mierda Mierda la caja no intentarlo mas Y la caja, y eso es un gol para muar No toques a solo La abuela, se metió un ratón Que bien El que gane 3 partidos Se gana el hombre del rey Ay que bonito No se quere ni mor Oye que estaria tan bonito Ay que desgraciado Es justo como lo toaneado Mierda falle En la batalla No tengo nitro Yo tampoco Ahora si tiene No 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 no, no tiene que haber hecho eso Mira que equivocado, portería, portería equivocado. ¡Qué cabezazo de Grismelo! Representando a Aruba. ¡Ay, shit! ¡No, no, no! ¡Qué cabrón! ¡No! ¡No! ¡Qué cagada! ¡No quiso entrar! ¡No quiso entrar! ¡No quiso entrar! ¡Ay! ¿Qué más sabe? ¡No, no, no, no! ¡No quiso entrar! No ¡No quiso entrar! ¡Ah! ¡1 o no! ¡No quiso entrar! ¡1 o no! ¡No, no, no! ¡Qué hijo de puta! ¡Ay, qué asco! ¿Cómo se ríe? ¡Qué asqueroso! ¡Ay! ¡Ay! Él no tiene minitron, él no tiene minitron, lo sé, lo sé. Lo siento, me siento. ¡Es que es muy asqueroso! ¡Es demasiado! ¡Tío, hola! ¡Hola, Simón! ¡Bien! 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 ¡Tómala! ¿Y sabes qué? Pasó debajo de mí, ¿no? No sé, a ver. No, pasó encima de mí. Pasó justo encima de mí. ¡Bien! ¡Jajaja! ¡Mirá bastante eso que es el que iba a dar! No puede ser, es que no puede ser. ¡Noooo! ¿Ya se acordó cómo jugar? ¡El man! ¡Aah! ¡Caaill al suelo! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Uy, vay! ¡No, no, 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 no! ¡Suscríbete! Ad eran que sepas que tú eres muy asqueroso ¡No! ¡No puedo! ¡Eres asquerosísimo! ¡Eres asquerosísimo! ¡Te tiro! ¡Adiós, crack! ¡Es asquerosísimo! ¿Por qué no me piché en el cuarto de isla? ¿Quién es todo? ¿Sabes que no es? Es que en el cuarto de isla, ¿sí que oís? ¡Ya, bebé! Ahora yo soy naranja ¿Se va a unir usted? Y sí Es que se me olvidó empezar el stream ¿Se te olvidó? ¿Qué? Se me olvidó empezar el stream ¡No, sí, sí, o no! En fin, así como fueron los otros juegos anteriores Justo, justo así fueron los juegos anteriores Claro, claro Ahora lo gané yo y luego lo perdiste tú ¿Qué digo? ¿Qué digo? ¿O no lo gané? ¿Qué lo ganaste tú? Mierda Y hay raro, no te acabo, ¿me entres? ¡Ay, me murió! Pero es que por si no... No, 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 no Voy a traer cuando te duro de balones, lo más importante en un partido La siguiente es 2 contra 2 Si, siguiente es 2 contra 2 No, que aburrido con los CPUs, eso me la van a cagar, gracias Es que es asqueroso como me empuja, es que es asqueroso como juega así Es que así se hace cabrón que es que Yo jugando aquí limpio Pues es tu culpa de hacer un juego de carritos que se chocan para echar la pelota No puede ser Y pasa encima de él, y aquí viene Adrien Y BOOM Es que es asqueroso, es que tiene una SUERTE O una habilidad Suerte, muy buena suerte lo que tiene Y le di al paro, no, sólo puede ser para allá No puede ser Superado Es que no puede ser nada ahora No puede ser nada No puede ser nada No puede ser nada No puede ser nada Colpea la mesa, golpea la mesa Si te has Que asco Que maldita suerte Que maldita suerte Es que no puedo enfrentar Es que yo en 1 contra 1 soy malísimo En 2 contra 2 es que juego bien No me lo puedo creer Reiniciar partido Reiniciar partido Así es como fue en los últimos partidos Y así también, así fue como fue primero Primero lo gané yo y está grabado Sí, así fue Ya voy No, qué Le pegué, le pegué Ah, es que no le hice Casi se mete autoball Es que casi se mete autoball No me lo puedo creer Ahí voy a quedar la esperanza Uy, como se me olvidó como hacer el bug Se me olvidó como hacer el nitro Ahí puede supervivirme volando Intentando volar Se quedó parado Así como que Y ahora qué hago Es que no sé Me da una desconfianza a volar No, se te rompe acá No, no lo decí Se vi atrás y me quede concentrado A ver, a ver Mírame, mírame Mira, mira, puede salvar la pelota Ya basta de cagarla Ya basta de cagarla Ya digamos, casi ya Ya casi me da Me empata por esto Ay, pira la espalda Ok, ok Ahora sí Ahora sí, en serio Un último para ahí Una última para ahí ¿Quién me manda? Ok Ahora sí Como vi, creí que estás volando tras balón Mira qué dominio Mira, por eso te vi No, es que aprovecho A rascarme la espalda Es que me pica la espalda entonces Que ya voy No, es que no, es que no No, es que no Arrgir Qué suerte Qué suerte Qué suerte Qué suerte A ver Sí, la quiero ver Sí, la quiero ver Sí que suerte por si te doy este y voy a comer ahora de recargar que este partido lo va a perder porque soy idiota acelere esta mierda puta madre no tiene mitos no tiene mitos no tiene mitos como lo sabia es momento de hacer lo que mejor se deja defender no we puta como se va a retirar buena caraca y la cague es que me mato es que me mato voy a comer voy a comer no me muero no me muero como rápido voy a comer voy a buscar comida voy a comer voy a comer voy a comer me muero voy a comer Gracias por ver el video. 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 ¿Rander? 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 Oye Hola Oye No este Apaseamos porque tengo que cagar Tengo caca 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Este es el ritmo de la noche. La noche. Gracias por ver el video. No, no, no. Es otro grupo. No es el de nosotros. Ok, está bien. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. Está bien. Está bien. Está chulo. Está chulo. Está chulo. No, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. ¿Quién? Chichico ¿Qué es eso? El de... El de EnchufeTV No veo EnchufeTV ¿No es EnchufeTV? No No Mira, hace dos años te diría, te estás perdiendo de mucho, pero actualmente ni yo lo veo Me gusta como escribiste este link de Rocket League No ¿Viste cómo se maquilló Ambar, no? ¿Ah? ¿Se viste cómo se maquilló Ambar, no? Sí Está chulo, están chulos los estadios No Ah, de verdad, le iba a preguntar a Lidekin, fue el que ganó ¡Fuck! Espera, espera, le pregunto a... Ah, le pregunte a... Ah, le voy a llevar el mensaje Ok ¿Qué? No me puedo creer que la haya sacado yo Ah, me agarró eso cuando al principio de año escolar... que el David me decía como que... Ya quiero comenzar la escuela, la escuela va a ser más divertida Comenzó la escuela y él como que... ¿Por qué se acabaron mis vacaciones? Ah, shit ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! Sabía que me iba a llegar así que me tocó tirarla Uy, me metí justo en el beat de la canción ¿Tú quién crees que ganó? ¿Ah? ¿Tú quién crees que ganó? No he visto la ropa de Stacy, pero la ropa de Ambar sinceramente se ve horrible No, y eso en idioma carnaval, eso es hermoso Bueno, tal vez sí ¡No! ¡Ahhh, no! No sé. Mierda. Va, voy a apagar mi celular. No hay... ¿Qué? ¿Qué estoy ya? Ni algo. Ah, no. ¡No, no! Bien. Mierda. Uy, eso es un delanterazo, eh. Esto es un super defensor, es que... Muchachos, quítale la música, ¿no? No. Ponte Airpods. No tienen batería, por eso es que no lo están cargando. Y la música es para mi stream. No, no, no. ¡Qué bolazo! El estudio solo pasa a ser una víctima. Bueno, víctima no, honrado. De tus gritos. Y de mi música. Ya, 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 ya. Ya, ya. Ya, ya. La tiró ahí. ¡Noooo! Yo solo sé que mi chasca Volvió a intentar Que asco No más que mi chasca Yo le pregunté a Josenica ¿Por qué cancelaron del año pasado? Y yo como que es que no Es que las que iban a ir No cumplían con los requisitos Para ir a lo de reina ¡Me cago en! Y yo como que ¿Y quiénes iban a ir? Y crees que Una tipa que es pero re fea Shunayli ¡No! Me lo contó como salvada Que es lo peor ¿Tú sabes quién es Shunayli? No Una negrita con cara de tiburón Parece un backyard, digan ¿Tú sabes el backyard, digan? El naranja Sí O el amarillo Hazte cuenta uno de esos dos Pero de literal Verga Ya me rendí Oye, ¿por qué estoy recortado así? Gracias Gracias Ay, no puede ser No No Bueno Bueno Supongo que el terreno no salió humillado Gol de honor Ay, verga Sí, gol de honor Ay, rebotó Bueno, si pone la música en el stream se trata, entonces Falta uno Para quien Para cualquiera de los dos ¿Qué pasa? No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Yay! ¡Ah, carajo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Sabes qué me acabo de acordar? ¡No! ¡No! ¡Mierda! 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 Tienes una suerte que con esta cámara De verdad que Pegar un cabezazo es dificilisimo Puta madre ya la cague No, 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 no Quedó los últimos 5 segundos La pude meter todavía Ya la cague Bien Tomo nada Doble nada Que me da si gano Si gano Si gano Si gano 35 florene Un chico wins Si gano 35 florene Dale Doble nada Que conste Si Si pierdo No ganas nada No se Mi música es mejor No copyright por eso No copyright por eso No me salió La mía no tiene copyright, eso es lo que pasa Porque no tengo que no meter copyright ¿Seguro? Segurísimo Pero a la gente le gusta la electrónica ¿Yo qué hacía tan afuera de la portería? Ay, este campo es grande ¡Mierda! ¡No! Justo me entraste lag Oh no, yo tengo lag Tengo lag Tengo lag Oye, quita la música y yo quito la mía Se vuelve pesado ya No, por quitar la música, mierda Un lag horrible Oye, mi pantalla se va a entrar ¿Por qué? ¿Por qué tan lento? ¿Tú eres lag? No Tengo un lag horrible Tengo un lag horrible Voy a quitar el wifi de esto Tengo mucho lag No sé qué es lo que va a pasar Se me va a caer la conexión Se me va a caer la conexión Joder, qué pesado Ya aparece el video ahí con el reggaeton ¿Lo dice el que siempre Pone su música? ¿Qué dice? Yo me pongo tífonos ¿Qué dice? Yo me pongo tífonos Yo digo que reiniciamos el partido Porque ahora es que no tengo lag Ya volvió Es que me cago Es que solo Se me va y se me viene Me va y me viene Es que me acaba de golpear Es que Es que El lag me acaba de golpear Que cuenta que este partido no cuenta Ah, sí Lo quería uno cuando no tenía noble nada Es que Es que no Es que me metiste tres goles Porque tenía demasiado lag Puedes ir a checar el streaming Bueno, en caso de que Me llevo el nombre del rey ¿Quién dice? Sí, porque ese era Ese era Ese era el trato ¿Quién dice? Eh, ya estaba escrito Eh, ya no haces todo esto Porque te dejé ir a no desgastricar Básicamente dos partidos No, te pasa por 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 burlarte de mí Por engreído Y no, pues yo ya ¿Qué hago con este partido? Es que Es que es injusto, mano Justo me viene a pegar el lag Cuando En el partido que menos Te tenía que convenir No te digas el nombre del rey Porque es un doble nada Rander Es que no Es que no debería Este partido no debería contar Tenía demasiado lag Mira, este partido no me cuenta Si tú quieres me puedes hacer un doble doble nada No, no, no Porque este doble nada no me funcionó Porque es que no podía jugar Tenía demasiado lag Yo tenía demasiado lag No, cerrando Es una muy conveniente Me vuelve a entrar el lag Puedes ir a checar el streaming No, gracias Mira Mira ¿Por qué me ato un gol Cuando no tengo lag? Pero es que con lag Es imposible Es porque estamos En este mapa De Neo Tokyo Joder Va lentito Bueno Igualmente Me quedo con el nombre del rey Porque Este doble nada no cuenta Este doble nada no cuenta Debido a Este doble nada no cuenta Debido a este inconveniente De lag Ok Entonces Hagamos otro Ok Estás de broma ¿No? En un partido De los preolímpicos Pusieron Paraguay Con la bandera Argentina Capaz a goca Willy Sí ¿Qué haría? Dale Hernández Danos Stacy Qué asco Debo decir Al ir de todas Las feas Tenía que ganar La menos fea ¿Cómo quedó el podio? ¿Ranald dale ya? ¿Te imaginas Si eso es lo vergonzoso Este María Stacy Ah Ámbar Ah Ana Paula Ana Paula Sirley Y aquí no sabes ¿Quién fue para Príncipe Ancho? Bien Blue y Juan Pérez ¿Quién? Blue y Juan Pérez ¿Quién? ¿Quién es verdad? Blue es un niño Que parece un pajarito De primero Un barrigón No en serio Tiene estómago de cerveza Tiene barriga de cerveza De verdad No me acuerdo Que por la Ganadora Eran los únicos Y Juan Pérez Es como La versión mongólica De Luis Es la leyenda Que hizo 3 años De Claytor ¿La que hizo 3 no sé qué? Es la leyenda Que hizo 3 años De Claytor ¿Eso es posible? Pobre Esa es la leyenda ¿Tú hiciste Claytor acá? No Ni hiciste Dice que no quisieron tomar Abre No es verdad ¿Tú por qué tienes 18 años? ¿Cuántos años perdiste? Dos ¿Por? Por mudarme aquí Patrañas Sí Llegué a mitad A mitad de año Aquí Están como En segundo de report Entonces tuve que esperar Que terminara el año Patrañas Perdió el año en Guatemala Vino aquí para no perderlo Y lo perdió Y pues Como no soy holandés Tiene que ser quinto otra vez Todos en quinto ¿Cuándo era? No voy a terminar en Guatemala Casualmente tú también en quinto Tiene en quinto Willy en quinto Yo no perdí un año O sea No me quedé juntado Tú no Tú nunca Sí pero igualmente También casualmente En quinto Willy supuestamente También tuvo que ser quinto Otra vez Porque no soy holandés Porque viene de Venezuela Pero me parece raro Porque imposible Porque si él nació acá A ti no yo Por ya Por los opencos Y casualmente Tú también En quinto ¿Y cómo aprendiste holandés? Bailer No Por Bailer Ay Dios mío Que ya me estás ganando Y yo aquí como si fuera Un entrevistador No Así que cuéntame Envile Envile No creo que tenga Así que cuéntame Envile ¿Cómo fue tu trauma de pequeño? ¿Cómo fue tomar ese avión Hacia una nueva vida? No No quieres saber Ups Vamos a cambiar el título Del streaming A entrevista A Adrián Adrián Cristiano O Messi Cristiano Rojo O azul Rojo Amarillo O morado El Checho O Hablequeen El Checho ¿Por qué no? ¿Quieres mejor a mi retrato? ¿El Checho O Keen? ¿Quién te dijo? Y que ya crees que me desperté Y ya crees que quieres empezar a jugar A las dos Dos horas Se va a jugar Que el segundo ¿Qué? Uy Que mal se siente No jugar de primero ¿Verdad? Sí Pero mano No va nada Ok Yo también tengo Vuelve Ay no 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 Ay no Ok ¿Sabes qué? Esto queda en empate ¿Cómo así? Ya no empezó a quedar Ya no empezó A entrarla ¿Cómo te atreves? La vas a apagar Supenga ¿Cómo te atreves? 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 Bueno, pues es el doble o nada, resulta en mi victoria, y no se si Randall quiere duplicarlo para mantener el titulo del rey, porque ahora lo acabas de perder, pero puedes ganar un partido siguiente. No lo acabo de perder, tú tampoco ganas nada. El doble o nada, ¿sabes que es un doble o nada? El doble o nada es, digamos que tú estás apostando a 5 frames, lo gané yo, tú dices doble o nada, si yo gano, me gano el doble, si tú ganas, no ganas nada, no me debes nada. Bueno, entonces como yo lo perdí, lo recuperé, y ahora hay que jugar por recuperar lo de antes, o sea, el titulo del rey, si aparece el rubius cuando ganó el doble o nada, ya, simplemente perdí el titulo del rey, bueno, pero tú no te quedas con el titulo del rey tampoco, bueno por mí. ¿Cómo? ¿El pollo quedó Stacy, Michalska, Cirle? ¿Qué? ¿Ámbar no? ¿cie querido? Joderoooo…. Estaramos ciego, pero de allí… ya es un poquito. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A ver, ¿Quién de nuestra escuela le podemos preguntar? Está en casa, por lo menos. ¿Quién de nuestra escuela le podemos preguntar? ¿Quién de nuestra escuela? ¿Qué manía de no contestar el teléfono? ¿Jugamos uno en multijugador? Ya no sé, es que me aburre, Rocket League me aburreo ¿Sabes qué se llama? ¿Vamos a GTA o...? Robar carros ¿Vamos al mundo que estábamos en Minecraft? Ah, ya sé, hay un reto que se atine yo la vez pasada, se trata del reto del diamante Cada quien tiene 5 minutos y el que encuentra más diamantes es el ganador, se queda con todos los diamantes ¿Le parece? Hay un reto del diamante en Minecraft que es fácil Vamos a por diamantes y tenemos 5 minutos, ¿no? Y el que encuentra más diamantes gana Me parece malo, pero bueno No, es buenísimo, la vez pasada ya empezamos y es como que, ok, comenzamos 3, 2, 1, ya Diamantes, gane ¿Le parece a usted bien? ¡Gracias!